Pobladores de zonas cercanas a cenotes en el estado no dimensionan el impacto que tiene para el ecosistema la falta de cuidado del agua y por ello arrojan basura en ellos, dijo el instructor de buceo Jeffrey Shaw, entrevistado cuando exploraba el cenote de la comisaría de NOCAC. Sí, creo que es una cosa que la gente no sabe el impacto de la basura, entonces no hay ríos aquí en Yucatán, no hay lagos, nada, entonces el agua que tomamos viene de los cenotes, entonces cuando está lleno de basura también el agua que tomamos está sucia. Shaw, quien tiene una escuela de buceo en Mérida, imparte cursos y certificaciones de todos los niveles de buceo y periódicamente realiza visitas a los cenotes cercanos a la ciudad para limpiarlos, pues son los que más afluencia de gente registran. A veces ya cuando vamos a un cenote de limpiarlos ya decimos cosas a la gente que está allá, pero es mejor cuando podemos, cuando tenemos la chance de hablar contigo, ¿no? Enfrente de la cámara y la gente en general puede ver, es mejor. Y también si podemos hacer cosas con las escuelas, porque son los niños que van a crecer con la mentalidad de si es bueno tirar la basura adentro o no es bueno, ¿no? Señaló que como extranjero admira las riquezas naturales de Yucatán y considera importante educar a sus habitantes para cuidarlas, pues son únicas. Freedom Divers México, nombre de la escuela de buceo, ofrece desde hace cuatro años clases y cursos. Se pueden pedir informes al 9993-578423. También están disponibles en sus oficinas ubicadas sobre la avenida García Lavín, con imágenes de José Luis Cámara. Información de Ana Pot, Noticias Día a Día. Gracias por ver el video.